En la capital guanajuatense se inauguró la exposición fotográfica Miradas de la Infancia, donde a través de fotografías, niños y niñas expresan su visión de aquellos sitios, monumentos y callejones emblemáticos de la ciudad patrimonio. El proyecto es impulsado por el arquitecto Gilberto Piñeda y la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal, y su objetivo es despertar conciencia sobre el valor excepcional y universal de Guanajuato como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Eduardo Vidaurri, cronista de Guanajuato Capital, definió la exposición como una extraordinaria oportunidad para acercar a niñas y niños al conocimiento y a la valoración del patrimonio cultural, además de abogar la ciudad que se fue y apreciar su conformación actual. Vidaurri, del proyecto, destacó que es la observación directa, lo que da vuelo a la imaginación y, en el mejor de los casos, a la fantasía que hace volar el pensamiento sobre los paisajes de nuestra ciudad. Las autoridades municipales resaltaron que fueron las niñas y los niños quienes captaron en sus caminatas momentos que dieron vida a la selección fotográfica, que refleja la esencia del proyecto y que se mantendrá abierta al público del 4 de julio al 27 de agosto en las salas Manuel Doblado y Casimiro del Museo Regional de Historia, Alhóndiga de Granaditas. Informó para Canal 13 Camila Islas.